¿Quién es Marcos? Dario no es cómico cuando tú quiero otra persona en tu cama, pero no está aquí The sheets feel heavier, the pillow less soft, the room more empty, ay 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 No quiero, no quiero, necesito, necesito tu amor, amor, amor I don't want it, I need it, it's infectious, my fuel to live on and on, and on, and on Hace frío cuando no está cerca, caliente, caliente, cuando está cerca I hate the cold, you bring the heat, so let's make some friction, baby, 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 baby No quiero, no quiero, necesito, necesito tu amor, amor, amor I don't want it, I need it, it's infectious, my fuel to live on and on, and on, and on There are plenty of fish in the sea, but I like red meat, so come on, baby, dale Quiero chocolate, quiero dinero, quiero ir a la playa, quiero mucho dinero Pero, yo, necesito tu, necesito, 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 necesito No quiero, no quiero, necesito, necesito tu amor, amor, amor I don't want it, I need it, it's infectious, my fuel to live on and on, and on, and on, and on Y le bebe lo que tu alma desea Y le bebe lo que tu alma desea